¿Qué tal amigos, amigas? Seguimos enrocados los programas de televisión hablando de si Daniel Sancho es un psicópata o no y si esto puede tener algún tipo de atenuante. Vamos a ver qué es lo que dice la ley española. El problema es que lo que dice la ley española no es lo que dice la ley tailandesa. Ese es el problema y es lo que nos está intentando vender Marcos García Monte, que cuando pierda el juicio, que lo va a perder, me refiero, yo creo que será pena de muerta o mínimo cadena perpetua, no creo que sea homicidio imprudente, empezar a echar balones fuera como diciendo no había un letrado cuando él hizo la primera declaración, la primera reconstrucción tendría que haberse rechazado, en fin, lo que os estaba diciendo también, ¿no? El tema de la psicopatía. Quizás al ser psicópata, pues bueno, pueda ser un eximente. Vamos a ver, que la ley española no es la tailandesa, que no nos quieran vender una propaganda de que no es un error de Marcos García Monte, sino de Tailandia, ¿vale? Que es lo que nos va a querer vender y mientras tanto yo creo que el que está queriéndonos vender una película que no es, yo no sé si de puertas hacia adentro a Rodolfo Sánchez le están diciendo la verdad, pero me da la sensación que a nosotros, al menos a los españoles, nos está queriendo dar a entender Marcos García Monte como que si pierde el juicio va a ser por culpa, cuando digo pierde me refiero a la condena máxima, ¿no? Es porque en Tailandia han sido muy injustos y las leyes son las que son, sí, las leyes son las que son, pero en Tailandia, ¿vale? Si os fijáis, el Código Penal Español recoge en su artículo 20, establece las encimentes que dan lugar a la extinción de la responsabilidad criminal, siendo una de ellas la eximente completa o incompleta por anomalía o alteración psíquica, ¿vale? Bueno, primero, el que al tiempo de cometer una infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho de actuar conforme a esta comprensión. Por eso estamos esperando también lo que van a decir el psicólogo o la psicóloga forense sobre Juan Francisco, el asesino de Mateo, confeso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque queremos saber, esto es muy importante, porque en España sí es eximente y sí puede que se salve de un montón de años a consecuencia de que en aquel momento él no sepa ni lo que ha hecho, ¿vale? Que es lo que acaba de aclarar en el artículo primero 20.1, ¿vale? De que él no entienda lo que ha hecho y por eso se le exime, porque no está bien, ¿vale? Ya podemos entrar a valorar y por qué antes no se le ha medicado o tratado. Bueno, el padre nunca ha considerado que se deba tomar nada. Tampoco, según dicen los vecinos, ni el padre ni la madre están bien, con lo cual la típica familia que, bueno, brilla por su ausencia, ¿no? El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión, ¿vale? Bueno, vamos a lo que han dicho sobre este tema, abogados, abogadas, penalistas en la sexta, ¿vale? Como sabéis, por tema de derecho de autor no puedo poner la pantalla completa, vamos a ir. Se puede recuperar, pero habría que ver la personalidad de base, que es lo que siempre se discute y por eso se han ampliado las penas, ¿no? Hasta la presión permanente revisable, sí. Exactamente, cuando hablamos de una psicopatía es lo complicado. En este caso, es lo que estábamos diciendo, no tiene por qué haber una psicopatía, no encaja tampoco. Como decía, pues el hecho de que se pueda romper encajaría más con ese patrón a lo mejor de una personalidad más narcisista que puede ir de la mano, que tiene esa falta de esa soberbia y esa falta de empatía, pero claro que también puede trabajarse. El problema de estos programas es que siguen hablando con las leyes españolas en la mano y es lo que intento decir en este vídeo. Esto ya lo hemos comentado hace un año, ¿vale? Porque al final hemos tenido aquí personas que viven en Tailandia, como Luis Garrido. Hemos visto como, bueno, empapándonos del tema en este último año, de que ya lo dijo Big Joe. Da igual que esté cancelado Big Joe y lo hayan apartado del caso por corrupción de otras índoles, pero lleva razón en que las leyes tailandesas, pues, no tienen nada que ver. O sea, van al hecho, ya nos lo dijo Luis Garrido, el periodista en Tailandia, van al hecho y si tienen alguna tara o algún problema mental, allí en Tailandia eso no lo miran. Es decir, si está mal, pues mala suerte. Vas a la cárcel igualmente. ¿Que no sabías lo que hacía porque tienes un problema mental? No importa. Aquí sí, es un atenuante, pero, oximente, allí no, ¿vale? Y es lo que aquí no paran de hablar. Hablan del tema de la psicopatía de Daniel Sancho, si era o no lo era. Según esta señora, parece ser que no tiene nada que ver ser un poco narcisista con tener un perfil psicopático, ¿vale? Es complicado, es complicado y habrá que ver un poco, pues, esa evolución. Pero también es verdad que pasando, si tiene que pasar por una prisión así, habrá que ver al final cómo le afecta, si puede cambiar o no. Vamos a conocer más detalles sobre la esperanza que hay en estos... El dinero. Vale, pasamos al siguiente vídeo. Exactamente. Eso es lo que, de alguna forma, antes de que... Aquí, aparte de esta señora, que no sé exactamente quién es, bueno, psiquiatra forense, va a hablar, José Carlos Fuerte, ya hemos hablado de él en otras ocasiones, también es psiquiatra forense. Y, bueno, vamos a ver exactamente qué dicen. ...de defensa argumentase la teoría de la disociación y esa posibilidad, era lo que decíamos, que es compatible con esa personalidad, no tanto psicopática, que sí más narcisista. Vale, fijaros, ¿no? Está comparando ser narcisista con psicópata, dice que no tiene por qué, o sea, normalmente puede ir de la mano, pero que puede ser narcisista y no ser psicópata. Sí. ...las personalidades que van de la mano. La característica es la falta de empatía. Sí que es verdad que los... Es que, claro, tienen mucha... Digamos que tienen... Dice que van de la mano porque tienen muchas similitudes, pero que no tiene por qué ser así. Psicópatas suelen ser muy narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Exacto, no todos los narcisistas son psicópatas. Hay muchas personas que se creen los mejores, pero no por ello van por ahí, bueno, matando... ...y con esa psicopatía que estamos hablando, ¿no? Sacisistas que no lo son, pero sí que es verdad que tienen esa actitud de estar por encima de todo. Actitud arrogante que hemos visto en los juicios, que hemos visto incluso a tenor de también la hemeroteca, de esas peleas que ha tenido Daniel Sánchez en Madrid, que incluso tiene juicios pendientes, como sabéis. En fin, al final está claro, ¿no? Está claro que es una persona arrogante, que, bueno, ha demostrado que quiere estar por encima incluso de las leyes tailandesas, ¿no? De todas maneras, si me permitís un matiz, a mí, desde luego, lo que cada vez me ha rondado durante este año es desligarlo cada vez más de los temas psiquiátricos y encajarlo esto más en una conducta de inmadurez, de falta absoluta de un criterio racional... Recordemos que el argumento psiquiátrico... A ver, es que realmente racional para mí una persona que mata nunca lo va a ser. Inmaduré. Hombre, yo creo que un tío ya con 29 años, si ya no es maduro con 29, sinceramente... ...de la defensa, ¿eh? Aquí estamos analizando los hechos. ...más bien bajita, ¿no? Y yo al principio defendí incluso lo que podía haber... Inteligencia bajita, ojito. ...y que habría que ser cautos, incluso el tema de drogadicción que se descartó y que no estaba presente, ¿no? Pero es decir, a mí lo que me sugiere no es un psicópata ni un narcisista, es un inmaduro. Es un niño grande, es una persona que por lo visto no se le han debido de oponer en la vida muchas veces y ha conseguido con cerrativa facilidad a las cosas. Sí, que no ha tenido traba. Esto sí es verdad que lo hemos hablado, ¿no? Tiene un perfil de un niño que se lo han dado todo, que además ha vivido mucho con la abuela. Ya sabéis que las abuelas normalmente lo dan todo sin reñir mucho, ¿no? Por lo general, aparte, yo aquí no me voy a meter. Las abuelas al final están para ayudar a los padres y para consentirlo, ¿no? Siempre se ha dicho. Y la verdad que, bueno, cuando un niño no tiene límite y a lo mejor yo lo entiendo, que la madre está trabajando mucho, que el padre también, que el niño a lo mejor ha estado con terceras personas, que no ha tenido unos límites de horario, de hacer cosas, de, bueno, ahora tienes que estudiar, ahora déjate esto, ahora lo otro, ya es hora de dormir, ya es hora de comer, ya es hora de ducharse, ya es hora de lavarse los dientes. Entiendo que cuando un niño, pues, se ha saltado todo eso en límite y no ha tenido ningún tipo de cortapisa, entiendo que quizás, ¿no?, haya crecido con esa falta de rigor, de, bueno, de que al final tenga una serie, una base, ¿no?, una base mental para ser un hombre normal y adulto normal, ¿no? Claro, es que como hemos visto, es una persona que a la más mínima es de mecha corta, ya lo hemos hablado en otros vídeos, de mecha corta y en cualquier momento estalla, ¿no?, y pasa de 0 a 100, ese es el problema que tiene Daniel Sancho, y es una persona tan tremendita que si se siente muy acorralado, que es lo que él decía, que se sentía encerrado en una jaula de cristal, ya recordáis aquella mítica frase, ¿no?, es como que dijo, no, 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 no me conformo con no volver a verte o bloquearte el teléfono, no, te tengo que quitar del medio, ¿no?, o sea, fiar hasta qué punto, bueno, pudo resultar peligroso estar cerca de Daniel Sancho y llevarle la contraria. Tú ha pasado la acción. Piedrafita, abogado penalista, el hecho de tener un billete de avión como esgrime la defensa... Bueno, ya aquí acaba el corte, la verdad que bastante interesante la opinión de expertos en relación a la psicopatía, pero ya os digo, están enrocados, ¿no?, aquí en España con el tema de la psicopatía, cuando realmente en Tailandia ya se ha dicho que allí eso no se valora, no se valora si estaba bien o no mentalmente, se valora los hechos. ¿Ha cometido este acto? Sí. Pues ya está. ¿Hay pruebas? Sí. Y pues según y en base a todo esto, se les juzga, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.